Un trabajo de inventario tecnológico en un grupo de empresas PIB, que están agrupadas como asumejar, y que dentro de ese proceso intervinimos dos profesores de la universidad, uno de cada grupo de investigación, con dos estudiantes. Entonces, integrar eso fue como finalizador del proceso de la articulación universitaria empresa para crear confianza, para llevar el conocimiento. En este caso no fue tanto científico, o sea, no se trataba de encontrar un nuevo desarrollo en la forma de hacer inventario. Se trataba básicamente de algo que de pronto los profesores que estaban en el proceso conocemos, y llevarlo y ponerlo al servicio de una empresa, que además de ponerlo al servicio, se está proyectando en otro tipo de trabajos y actividades que estamos desarrollando con la empresa. Entonces, este grupo de investigación, aquí están los profesores, con los estudiantes. Yo tenía en cargo a un estudiante, el profesor. Es lograr crear una verdadera confianza. Y hoy en día, podemos decir que con este grupo de empresas, y tres académicos más, y tres académicos incluyendo, hoy estamos trabajando juntos con ellos y articulados con algo. Entonces, se generó la confianza, ¿sí? Fue un proceso lítico porque se integraron tres actores, que lo dije, de la universidad, de las empresas, del CUB, comunicación en doble vía. Realmente, hoy en día hay una comunicación en doble vía. Estamos trabajando con ellos. Estamos en un proceso de fortalecimiento de su asociatividad, que fue de las cosas que, a pesar de que era un inventario tecnológico, en el análisis cualitativo se detectó, como les dije, realmente, en un sector que está la academia y la empresa trabajando juntas. Y eso, porque conocemos el tema y todo este desarrollo de modelos que creen, yo creo que en este sector y específicamente cuentas, estamos en este proceso. Un espacio interactivo, porque hoy en día, nuestros estudiantes, especialmente, por ejemplo, Paola, que está aquí, me acompaña, que le dije que me hiciera. Ya hoy en día, ella misma va directamente a la empresa y después se reúne contigo, ya en otra pasantía diferente. A partir de esta, se creó otra pasantía diferente, ya en cosas específicas con una de las empresas. Y ella está en ese proceso y hay una confianza totalmente del empresario con respecto a sus capacidades y la capacidad de los profesores. Hoy en día, los profesores, en otro proyecto que salió a raíz de esto, no se trata de la plata, del valor, se trata simplemente de hacer lo que se predica. Y en este caso, yo soy un convencido de la articulación de la universidad-empresa. Entonces, estamos en otro proceso de fortalecimiento que ya no es a través del CUBE, sino a través de la Cámara de Comercio de Cartagena. Y los mismos empresarios pidieron que no fueran los profesores de la Cámara, sino que fueran los profesores que los conocemos, que ellos no conocen, por lo tanto, ya hay confianza. No se trata de un gran trabajo, no se trata. Se trata de llevar algo muy específico y hacer investigación a tu gran caso. Esto es algo que lo hemos difundido. Es una de las primeras veces que se presenta en los últimos tres meses. Luego que lo terminamos, se hizo en la reunión anual de investigadores de ingeniería, una red que tiene el profesor de una rutinera, de las que forman dos universidades del mundo. Por lo tanto, se hizo una ponencia al respecto sobre la experiencia. En ACOQI, la semana pasada, aquí en Santa Marta, también se presentó y salió publicado este mes en la revista ACOQI a nivel nacional. Por eso, pero bueno, no sé si el video funciona bien, pero simplemente en que estamos en la etapa del proceso, donde ya estamos en un trabajo más concreto en la parte de la política. Gracias.